Por invitarme a tu presentación, por contar conmigo hoy aquí en Leyoa. Desde luego que vengo en calidad de secretario general del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Coesquerra, pero sobre todo vengo en calidad de compañero y de amigo. Y lo hago desde luego muy a gusto, muy contento, feliz, porque desde luego es un placer poder acompañaros a todos y a todas hoy. Y vengo también casi, podríamos decir que casi como vecino, ¿no? No tengo más que cruzar el puente colgante para ir a mi casa, por tanto podríamos decir que casi estamos pared con pared. Esa ría que durante muchísimas décadas era una especie de cicatriz que dividía a Vizcaya en dos, en lo que se denominaba la margen derecha y la margen izquierda, que hoy cada vez está mucho más diluida. Es una muralla que la hemos ido derribando poco a poco y que ya no divide a la gente en función de su clase social, de su procedencia o de su condición. Hoy podemos decir que esa ría es menos barrera, que la propia ría y su puente colgante no son a día de hoy una franja que nos divide, sino que incluso es un reclamo turístico y no una zona para transportar trabajadores y trabajadoras que vienen a servir a otras personas. Yo creo que ese es el mejor símbolo, es el mejor símbolo del avance que ha venido también de la mano de los socialistas y de las socialistas. Y lo es porque los socialistas, desde luego, estamos en los gobiernos, estamos en el compromiso y estamos en el avance. Prácticamente a ambos lados de la ría podemos decir que estamos en ese compromiso y en esos gobiernos, impulsando políticas que protegen a la gente, políticas que promocionan nuestra economía, políticas que nos hacen más iguales a unos y a otros, ayudando a nuestras empresas en unos momentos terriblemente complicados, terriblemente difíciles, de gran incertidumbre, construyendo un sólido escudo social que protege a los que más lo necesitan, que hace posible que nadie se quede atrás. Y esto no es algo simbólico, esto es algo real, es algo palpable, es algo objetivo, es algo que se puede contrastar con datos y también con hechos. Son políticas que afectan al día a día de la gente y que lo hacen de manera positiva, a diferencia de aquellas políticas que hacían frente a la crisis hace diez años y que solo beneficiaban a los que más tenían. Hoy nuestras políticas benefician a comerciantes, benefician a jubilados y a jubiladas, benefician a jóvenes, benefician a parados y a paradas. Que hoy estemos en el gobierno de la IOA es importante. Que lo estemos al frente de áreas que no son menores, que son tan relevantes como las áreas de políticas sociales, de sanidad, de atención a los mayores, demuestra mejor que nada que existe un cambio de paradigma y que ese cambio de paradigma viene de la mano de los y de las socialistas. Una presencia, un liderazgo que se extiende por todos los pueblos y ciudades de Euskadi y también de España. Y que es el mayor apoyo, es el principal colchón, es la principal red que tiene la gente para salir adelante en estos tiempos tan difíciles. No hay más que salir a la calle, no hay más que pasear por este boulevard para encontrarnos con ciudadanos beneficiados por las políticas que hemos puesto en marcha los y las socialistas. No hay más que pasearse por aquí, por estas calles, por estas avenidas, para encontrar a un trabajador, a una trabajadora, que en lo peor de la pandemia no se fue al paro gracias a los ERTE que pusimos en marcha, a un joven que ha visto aumentada su beca, a un negocio que ha recibido ayudas del Gobierno para poder seguir levantando su persiana cada mañana. No hay más que tener ojos y oídos para conocer que hay familias que han podido subsistir gracias al ingreso mínimo vital, al bono social eléctrico o próximamente a la nueva RGI que los socialistas vamos a sacar adelante desde el Gobierno vasco y que va a hacer más llevadero el final de mes. Cualquier vecino, cualquier vecina de la Elloa que eche gasolina, que coja el transporte público, se está viendo hoy beneficiada por nuestras políticas, por las políticas socialistas. Y eso es algo que no nos tenemos que callar y que tenemos que reivindicar de manera constante para que todo el mundo lo tenga presente. Esto es gracias a los socialistas, esto pasa gracias a los socialistas y gracias a que los socialistas estamos en los gobiernos. Esto pasa también aquí en la Elloa porque Juan Carlos es su teniente de alcalde y eso es algo que también lo tenemos que resaltar y porque en él hay un puñado de concejales y concejalas socialistas que hacen grupo, que hacen piña, que hacen estrategia, que trabajan y que ponen en marcha, dejando su lomo, políticas que benefician a toda la ciudadanía de la Elloa. Mira, estos días el PNV se ha puesto un poco nervioso, diríamoslo así, a cuenta del abono del transporte. Es que parece que hay veces que no están acostumbrados a que otros tengamos el timón de mando y tengamos liderazgo y que pongamos encima de la mesa políticas que hacen país, que construyen país y que benefician a la gente. No están acostumbrados a que seamos otros, a que seamos los socialistas los que orientemos las políticas de este país y que la orientemos en clave social, en clave sostenible, en clave transformadora, en clave de marcar un antes y un después en lo que tiene que ser la política en Euskadi, que tengamos, como decía, el liderazgo. Pero hoy tengo que decir, como secretario general de los socialistas vascos, que estoy muy orgulloso, que estoy muy feliz, que gracias a nosotros, hoy los vecinos de la Elloa y de toda Euskadi, puedan coger el metro, puedan coger el viscaibus, puedan coger el tren, el tranvía y tengan garantizados los descuentos a lo largo del año que viene. Porque es una ayuda muy necesaria, porque es una ayuda que viene muy a medida de la coyuntura y de la situación que estamos viviendo, porque es una apuesta por la sostenibilidad y porque es una ayuda para que las familias lleguen a fin de mes con sus cuentas más desahogadas. Y porque es importante que desde las instituciones utilicemos nuestros recursos, usemos las competencias a nuestro alcance para mejorar la vida de la gente. Ese tiene que ser nuestro objetivo, mejorar la vida de las personas, ayudar a las personas y también de paso para hacer de este país un país mucho más justo y mucho más sostenible. Porque eso es hacer país, porque eso es gobernar, porque eso es hacer un buen uso, un adecuado uso de nuestro autogobierno y de las herramientas que nos brinda ese autogobierno. Eso es hacer uso de nuestras competencias y defender el Estatuto de Autonomía de Guernica. Ese es el liderazgo de los socialistas, esa es también la misión de los socialistas. Estar en los gobiernos, por supuesto que sí, pero no como un fin, sino como una herramienta para transformar el país y mejorar la vida de la gente, especialmente la de aquellas personas que peor lo están pasando, especialmente cuando peor lo están pasando. Aquí el lejoa y también en el conjunto de Euskadi y en el conjunto de España. Hau se da, socialiston lidergoa, gobernuetan egotea, gizartea eraldatzeko eta jendearen bizitza obetzeko. Hau se da, egiten duguna, ERTE-ekin, RGI berriarekin, edo ta garraiorako laguntzekin. Kostata bada ere, esfortzu izugarriarekin, lan kemenarekin, naiz eta batzuk aserretu eta ados ez egon. Gure bete beharra delako, gure erantzunkizuna delako, politikan horretarako gaudelako, behar duenari laguntzeko eta herri obe bat eraikitzeko. Eta es la gran aportación de los y de las socialistas en Euskadi, en este país. Estabilidad y convivencia, lo hemos dicho muchas veces, mirada larga y paso firme. Ese es el camino que estamos empeñados en seguir en los meses que vienen por delante y que desde luego son determinantes para el futuro de nuestro país. Porque somos un país plural, diverso, con muchos colores y con muchas sensibilidades. Porque no hay una única manera de ser o de sentirse vasco, de entender esta sociedad. Y solo desde la asunción de esa pluralidad y de esa riqueza podremos avanzar hacia una Euskadi mejor. Es a lo que nos dedicamos los y las socialistas en todas las instituciones en las que estamos. Lo que hacemos día a día también aquí en Elloa de la mano de Juan Carlos, su teniente alcalde. Y espero que a partir del próximo 28 de mayo su próximo alcalde. Con él os dejo. Esquerri Casco. Bueno, como ha comentado nuestro compañero secretario general, me presento de nuevo para la alcaldía del Ayuntamiento de Elloa. Después de una intensa labor en el Gobierno Municipal, ya me conocéis, desde el año 2015. Ha sido una legislatura, como ya sabéis, muy dura y que prácticamente en sus inicios tuvo que enfrentarse a una pandemia. Y a ello le planteamos cara desde el minuto uno. Planteando iniciativas, medidas, programas para tratar de paliar las duras consecuencias. Ya en la tercera semana de marzo, una semana después de la declaración de esta alarma, entre otras medidas, ya habíamos aprobado ayudas para familias más necesitadas. Redoblamos las subvenciones del Banco de Alimentos. Mantuvimos el táper solidario. Nos pusimos en contacto con personas mayores del municipio que vivían solas. Y reforzamos los servicios de la ayuda a domicilio. En definitiva, como veis, desde el minuto uno no dejamos a nadie atrás. El esfuerzo mereció la pena y estoy seguro de que la ciudadanía sabe y sabrá recompensar nuestros desvelos. Pero bueno, poco a poco vamos llegando a la normalidad y hemos mantenido y podemos mantener con mucho orgullo decir que hemos mantenido el 100% de las demandas ciudadanas en las ayudas de emergencia y urgencia social. Desde el minuto uno del año 2015 nadie se ha quedado atrás para atender a personas y a familias que pasan mayores dificultades. Podemos decir que hemos gastado más de 3 millones de euros en ayudas públicas directas desde el año 2019 al 2022. Repito, ni una sola familia atrás. En el ámbito de nuestros mayores hemos mantenido una alta calidad del servicio de ayuda a domicilio, sin listas de espera, y somos de los pocos municipios que permiten compatibilizar el percibo de la prestación económica para cuidados en el entorno del hogar con la ayuda a domicilio. Además de aumentar cuantitativamente el programa de respiro para cuidadores y cuidadoras de personas dependientes. Insisto, ni un mayor atrás. Por otra parte, esta legislatura hemos consolidado, algo que ya empezamos en la legislatura pasada, el Observatorio de la Soledad, que es muy importante para los socialistas de la ILOA, dando seguimiento a personas mayores que viven solas en el municipio, valorando sus necesidades y demandas sociales. En lo que se refiere a la dependencia, estamos a punto de desarrollar prácticamente ya la cartera de servicios sociales, que, como sabéis, se publicó en diciembre del 2015, con un servicio de intervención socioeducativo y psicosocial para personas en riesgo de exclusión y dependencia, que es prácticamente único en toda la provincia de Vizcaía. Y todo ello, con mucho orgullo, puedo decir, recogido en la primera guía de servicios sociales que ha tenido la ILOA, en toda su historia, donde la ciudadanía puede conocer en profundidad todos los servicios, programas y prestaciones que se ofrecen desde el área de bienestar social. También hemos llevado a cabo el primer plan de inmigración y convivencia intercultural, o el segundo plan de adicciones. En este momento, no me quiero olvidar de mis compañeros en esta apasionante aventura, nuestra concejala de Igualdad y Educación, Enara Díez, el concejal de Barrios, Pedro Ceredillo, o la concejala de Personas Mayores, Maite Álvaro, que también nos acompaña, pudiendo conformar un grupo municipal cohesionado. En materia de igualdad, como muchos sabéis, porque hay cosas que cada vez se ven más en la calle, comenzamos el presente mandato con una de las medidas más potentes que ha conocido el municipio de ILOA en toda su historia, que es la creación, por parte, y eso fue una idea de nuestra compañera Enara, de la Escuela de Empoderamiento, LACET, que la llamamos aquí, que ha permitido el acceso a mujeres leyadas caras a todo tipo de cursos, formaciones, talleres, que luchan por el empoderamiento y por la justicia social. Además, eso muchos vecinos, como ha comentado nuestro compañero, lo conoce, muchos vecinos y vecinas lo han disfrutado, pusimos en marcha ya en el 2018 una hemácume en marcha, a pesar de que ahora mismo hemos tenido un parón a consecuencia de la pandemia, que no se podía salir a la calle y menos en grupo, que ha sido muy bien recibida por la ciudadanía y que además tiene un seguimiento masivo y del cual estamos muy orgullosos y que esperamos recuperar para el 23, ahora que podemos salir a la calle y podemos juntarnos. Y una cosa que habéis visto recientemente, que acabamos de poner a la entrada de la ILOA en cuatro puntos, que es un cartel que está justo debajo del señal de entrada al municipio, que se llama La ILOA, cidad libre de las acciones machistas, el aso machista Eric Gabeco y Día. Creo que la ILOA lo merecía y por fin, cuando una persona entra a la ILOA sabe que aquí no toleramos ese tipo de actividades y que ya se puede dar media vuelta porque vamos a perseguirlos hasta donde haga falta. Y vamos a terminar la legislatura, de esto también estoy muy orgulloso, con otro hito fundamental en la ILOA, como es la suscripción de un convenio con el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, que lidera nuestra compañera y candidata, Teresa Gaspada, que posibilitará a principios del año 2023 la prestación en nuestro municipio del Servicio de Atención Psicológica para Víctimas de Violencias Machistas y Agresiones Sexuales dirigidas a personas fundamentalmente resistentes a la ILOA y de su área de influencia. Nuestro concejal de barrios, Pedro Anteperri, ha estado plateándose la calle y recogiendo y resolviendo las demandas de nuestros vecinos y vecinas para hacer de la ILOA una ciudad más amable y accesible. Y nuestra compañera Maite, día a día, con los hogares de jubilados, trabajando con las juntas, escuchándoles, intentando resolver sus demandas y la verdad que ha sido acogida con muchísimo cariño por parte de nuestros mayores, porque la verdad es que lo merece. En fin, podríamos estar enumerando logros en beneficio de los vecinos y vecinas de la ILOA a lo largo de estos más de tres años, como la próxima llegada a la ILOA, algunos ya lo sabéis, de un servicio de autobús eléctrico impulsado por nuestros compañeros en el Departamento de Transportes del Gobierno vasco, que permitirá, como ya sabéis, enlazar la estación del metro de la ILOA con la UPV, a través o en términos de movilidad sostenible e inteligente. Sabéis que el tranvía al final se guardó en un cajón, que Pachi López lo impulsó, pero que los que vinieron después lo guardaron en un cajón, se olvidaron de ello, y creo que esa deuda con la ILOA nuestros compañeros del Gobierno vasco la van a devolver y la van a compensar con creces. O, lo comentaba antes, las decididas políticas en materia de protección de animales, que todos muchos ya vais viendo en redes sociales, etc. Como se puede comprobar, no es toda obra pública, lo cual también es importante, pero es que incluso, respecto a esta, la implicación del grupo municipal ha sido determinante para que en muchos proyectos se hayan hecho realidad, como el futuro polideportivo, la construcción de un instituto unificado de secundaria y bachillerato en el centro, la mejora de la iluminación de nuestras calles, la accesibilidad a los barrios, con mayores dificultades orográficas, que aquí tenemos unos cuantos, o la reforma del barrio de Pinueta, que pronto esperemos que sea una realidad. Y no me quiero dejar una promesa electoral histórica de este ayuntamiento, de este grupo, que ha sido la implantación de la OTA en el barrio de Pinueta. Llevamos muchas décadas pidiéndolo, y este año por fin ha sido una realidad, a pesar de que a algunos les ha escocido que lo hayamos recordado. Hemos trabajado muy duro en este tiempo, y los resultados son palpables, por la ciudadanía Leio Astarra. Hemos traído ideas y proyectos nuevos a la gestión municipal, en la que nuestra presencia, como dice nuestro compañero en eco, se ha notado, y es que cuando los socialistas gestionamos, se nota. En la última encuesta de satisfacción, los vecinos y vecinas calificaron con un notable a los servicios sociales municipales, que se considera la nota más alta en toda la serie histórica. Casi ocho años de gobierno municipal en los que hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para gestionar la cosa pública. Y estamos convencidos de que estamos sobradamente preparados y capacitados para asumir la máxima representación municipal en el 2023, y por fin alcanzar la alcaldía de Leio A, que tanto tiempo perseguimos, y que ya estamos muy cerca. Se nota en nuestra impronta de izquierdas, se nota en nuestro trabajo, y sobre todo son los vecinos y vecinas quienes notan las mejoras que llevamos a cabo. De hecho, si recordáis, en el 2019, nos otorgaron su confianza con un concejal más y con un 44% más de papeletas socialistas que en la legislatura anterior. Pero queremos más. Queremos llegar a la alcaldía, como he dicho, para terminar de darle la vuelta a este calcetín. Y que la impronta socialista termine de calar en todas y cada una de las responsabilidades de gobierno. Pues bueno, hasta ahora hemos estado hablando del pasado y también del presente. Pero tenemos que reivindicar que el PSOE de Leio A tiene también un proyecto de futuro, con el foco puesto fundamentalmente, como ha comentado Neco, en las personas, en que nadie se quede atrás, que siempre han sido y serán señas de identidad de los gobiernos socialistas. Otros no dicen nunca nada y se limitan a otro tipo de servicio público, también muy valorado, pero que entendemos que de otra naturaleza le falta esa piel que nosotros le ponemos a nuestras políticas y en que vamos a centrar nuestro trabajo. No queremos que solo sea un lema invocado por todos los partidos, sino que sea una realidad tangible. Tenemos muchas propuestas que vamos a ir perfilando en los sextos meses que nos restan para las elecciones, en contacto con los vecinos y vecinas del municipio. Para hacer de Leio A un municipio amable, accesible, solidario, igualitario, con los más despavorecidos, acogedor con el diferente, respetuoso con sus mayores y también amante de los animales. No me cansaré de recordarlo. En este sentido, proponemos para los próximos cuatro años la definitiva centralización de los servicios sociales en un solo edificio municipal que permita no solo mejorar la calidad de atención y de los servicios que se desarrollen en el mismo, sino que la idea es poder tener un futuro centro de día municipal y quién sabe si unas viviendas comunitarias que sean el orgullo de los vecinos y vecinas de Leio A. La puesta a disposición del Departamento de Bienestar del Gobierno Vasco de suelo público tan demandado por los jóvenes que permita la promoción de nuevas viviendas en régimen de alquiler. Y creo que en ese sentido, nuestros compañeros del Gobierno Vasco son modelo de vivienda de alquiler. Nos comprometemos para ello a movilizar viviendas vacías para alquiler protegido que se pongan a disposición de nuestros compañeros del Gobierno Vasco. No nos cansaremos de pedir, y que estamos ahora donde estamos, la eliminación de la avanzada. Nos quedamos solos en la reivindicación. Que sea totalmente sepultada, porque ha dividido el pueblo en dos a modo de brecha física y psicológica, apostando claramente por la construcción de una circunvalación a través de un vía al norte que enlazaría con el corredor de Uribe Costa y creando en el espacio en el que estamos un bulevar para el paseo y el ocio familiar. Nosotros somos más ambiciosos y no pretendemos que existan dos viales, la avanzada y el vía al norte. Que nuestros compañeros en Diputación los defienden y nosotros, bueno, pues de algún modo apoyamos, pero queremos que uno sustituya al otro. Queremos sepultar la avanzada y queremos que el transporte se puede canalizar a través de una alternativa que creemos que es viable y que históricamente muchos técnicos de este municipio lo han defendido. El nuevo parche que algunos se han inventado en este tramo urbano de la avanzada a todos nos suscita muchas dudas. Apostamos también por la recuperación del humedal del AMIACO, conectando el actual espacio con la RIA, lo que permitirá disponer de un entorno natural y de ocio para las vecinas y vecinas. Seguiremos impulsando el soterramiento total del metro desde el Elloa hasta las arenas y que se remuevan todos los obstáculos para que ello sea posible. Me consta que nuestros compañeros del Gobierno vasco están haciendo ímprobos esfuerzos para ir poco a poco trabajando ese proyecto, pero no queremos que se pare ahí y seguiremos impulsándolo y que un día sea una realidad. También trabajaremos por el impulso definitivo de un polideportivo en Pinosolo, que no Torresolo, como algunos empeñan en llamarlo ahora, para olvidar esa chapuza del anterior proyecto que afortunadamente está en un cajón. Y que ese proyecto esté dimensionado a las necesidades de los vecinos y vecinas y que sobre todo, y muy importante, lo podamos pagar. No nos queremos meter en aventuras a las que no podamos llegar. Y a nivel de transporte seguimos abogando por una línea de Lejuan Busa que permita subir hasta el centro comercial Artea, evitando con ello la utilización del vehículo privado. Nos llenamos la boca todos que tenemos que luchar por la sostenibilidad, el vehículo público, en fin, que el planeta se nos muere y sin embargo cuando planteamos cuestiones de esta naturaleza no tenemos el apoyo político que creo que merecemos y que mucha gente sabemos que nos apoya y nos pide constantemente. Queremos un ramal al centro comercial Artea y vamos a pelear porque no sea una realidad pronto. Quiero terminar ya recordando, como he hecho en otras ocasiones, a los muchos concejales y concejalas que tuvieron el orgullo de representar al Partido Socialista de Leyó antes que yo. Me quiero referir a los que fueron candidatos a alcalde o alcaldesa y que pusieron las bases de lo que hoy es esta gran familia. El recientemente fallecido Antonio Aguirre, Jaime San Sebastián, José Manuel Toledo y Susana González. Y también a aquellos compañeros y compañeras que nos han dejado en estos últimos años como son Ángel Romero, Julián Guriezo o nuestra presidenta de honor que para muchos ha sido nuestro faro, nuestra referencia personal y política para las generaciones más jóvenes del socialismo y a quienes seguiremos echando mucho, mucho de menos a pesar del tiempo, como es nuestra compañera Braulia Paysan. Mías Kev. Mías Kev. Mías Kev Mías Kev